mis amores bienvenidos una vez más a este su canal cocinando con familiar el día de hoy vamos a hacer este rico y delicioso pastelón de berinjena relleno de carne molida zanahoria y tomate aquí tengo los ingredientes que voy a necesitar para nuestra receta ahora simplemente le voy a decir que voy a necesitar pero las cantidades y medidas exactas se la voy a dejar en la cajita de información del vídeo lo primero vamos a necesitar es carne molida ya sea de res o de cerdo la que usted desee en este caso tenemos carne molida de res por aquí arriba les voy a dejar el link de cómo hacer esta carne molida también tenemos zanahoria salsa de tomate también voy a dejar el link de cómo hacer esta salsa vamos a necesitar aceite de oliva sal y pimienta al gusto 2 berinjena tenemos albahaca 3 tomates y queso mozzarella y por último salsa bechamel si solo le quiere agregar salsa roja es válido o si solo le quiere agregar salsa bechamel también es válido o sea cualquiera de las dos alza que usted quiera agregar solamente sería válido pero a mí me gusta agregarle de las dos alza porque así el pastelón o la lasaña que vayamos a hacer queda aún más jugoso o más jugosa en caso de que sea una lasaña entonces mis amores el primer paso sería cocinar la carne molida y luego hacer la salsa después continuamos con los vegetales en este caso los tomates esto lo vamos a rebanar con un grosor aproximadamente de 2 a 3 centímetros lo siguiente sería rebanar las berenjenas del mismo grosor de los tomates lo ideal es que no tienen tan gruesas para que éstas se puedan cocinar con mayor facilidad después en un envase vamos a agregar agua suficiente para que quepan todas las berenjenas le vamos a agregar sal yo le agregue dos puñados de sal que sería aproximadamente 3 o 4 cucharadas de sal y lo vamos a remover hasta que la sal se disuelva luego vamos a agregar las berenjenas y éste la vamos a dejar por aproximadamente media hora usted elige en qué tiempo quiere hacer esto si desea hacerlo antes de preparar la carne pues mucho mejor para qué sirve esto para que si la berenjena tiene un posible amargo este se lo va a eliminar y como no vamos a adivinar si la berenjena es amarga o no pues mejor lo hacemos antes de luego de haber pasado a la media hora sacamos las berenjenas del agua y la secamos con papel toalla entonces después la llevamos a cocinar voy a poner a calentar un grill y al mismo le voy a agregar aceite para cocinar puede ser mantequilla puede ser aceite de oliva aceite vegetal el aceite lo que usted desee siempre y cuando las berenjenas se le cocine y no se le peguen del envase donde usted esté cocinando del caldero de un grill de una sartén donde quiera que sea no se limite por nada del mundo yo en mi caso la puse en un grill y me desesperé porque era mucha y a la vez lo iba cocinando también en una sartén así que usted la puede hacer donde usted quiera siempre y cuando se le cocine lo vamos a poner a cocinar de un lado y cuando ya este lado esté listo entonces lo vamos a poner a cocinar o lo vamos a voltear hacia el otro lado y lo vamos a dejar un par de minutos hasta que veamos que ya la berenjena esté cocida ya que tenemos todos los ingredientes listo lo siguiente que vamos a hacer es montar nuestro pastelón en una bandeja de cristal también puede ser una de aluminio vamos a hacer un fondo en la bandeja con la salsa y como le dije anteriormente voy a utilizar una salsa bechamel por aquí arriba le voy a dejar el link de cómo hacer la salsa bechamel es muy fácil rápido y sencillo se hace con pocos ingredientes también le vamos a agregar la salsa roja de tomate que ya habíamos preparado anteriormente esto es para que nuestros ingredientes no se vayan a pegar de nuestro molde la vamos a regar muy bien hasta que pueda ocupar todo el espacio del fondo ya que tenemos el fondo con las salsas lo siguiente que haremos será agregar la primera capa de berenjena recuerde que si usted tiene alguna duda pregunta o sugerencia lo puede dejar en la parte donde dice comentario el siguiente paso que haremos será agregar la carne molida recuerden que este pastelón estará relleno de carne molida zanahoria rallada y tomates esta carne molida está jugosa deliciosa buenísima les recomiendo que vayan a ver el vídeo de cómo hacerla no es necesario que le agreguen mucha carne porque va a tener otro relleno por eso no le agregué tanta como pueden ver en el vídeo luego de haber agregado la primera capa de carne lo siguiente que vamos a agregar serán las zanahorias ralladas si aún ha llegado a esta parte del vídeo y no te has suscrito a nuestro canal te invito a ir a la parte de abajo la partecita roja donde dice suscribirse suscribirse en nuestro canal y activar la campanita para que lleguen las notificaciones de cuando subamos nuevos vídeos luego de haber agregado la zanahoria lo siguiente que vamos a agregar serían los tomates esta receta también se puede hacer con zucchini, brócoli, coliflor o cualquier otro vegetal que sea de su agrado ahora le vamos a agregar parte de la salsa no se lo vamos a agregar todas porque este pastelón será de dos capas entonces debe de dejar un poco para la siguiente capa usted no se imagina el sabor que le da la mezcla de estas dos salsas a este pastelón o sea queda realmente delicioso ahora le vamos a agregar una parte del queso yo le estoy agregando queso mozzarella ya que este se derrite con facilidad o sea es muy bueno para este tipo de recetas pero si usted no tiene mozzarella puede agregarle el queso que sea de su preferencia siempre y cuando sea un queso que se derrita esa es la idea ahora le vamos a agregar la segunda capa será lo mismo que la primera la única diferencia es que a esta capa le voy a agregar un poco de albahaca fresca puede ser cortada yo se la voy a agregar cortada pero también pueden ser las hojitas enteras mi esposo y yo acostumbramos a hacer este pastelón en diciembre para la cena del 24 ya sea la cena del 31 y la gente que lo han probado quedan encantadas quedan fascinadas porque realmente es una receta muy muy deliciosa usted la puede hacer para compartir en cualquier momento en una cena en un almuerzo no es necesario agregarle dos capas usted le puede agregar solamente una pero usted la puede hacer también a su manera simplemente lo que tienen que utilizar es la creatividad nosotros vimos esta receta en una aplicación que se llama Pinterest decidimos hacerla para probarla y realmente quedamos encantados ya por último lo que vamos a hacer es agregarle el resto de la salsa bechamel y el resto de nuestro queso lo vamos a llevar al horno el cual ya está precalentado y lo vamos a dejar aproximadamente media hora con un fuego medio alto para que los ingredientes que están crudos se cocinen y nuestro pastelón no se nos queme bueno como pueden ver yo saqué el pastelón cuando tenía apenas 20 minutos pero decidí ponerlo 10 minutos más para que el queso se gratine coja otro color y así es como se ven miren que diferente esta receta realmente se ve deliciosa y así estuvo increíble lo invito a hacerlo en su casa a compartirlo con sus seres queridos compartir el vídeo por favor suscribirse y recuerde dejar en los comentarios cualquier duda sugerencia o pregunta hasta la próxima bye bye